De acuerdo a la forma de vida, la macrofita acuática limón cariflava pertenece al grupo de las enraizadas emergentes. Son plantas ancladas al sustrato cuyas partes vegetativas y reproductivas sobresalen por encima de la lámina de agua. Exhibe un sistema radicular descentralizado, bien desarrollado de tipo subterráneo, semiacuático, con raíces normales y acuinticias de morfología fibrosa. Detallos cortos en forma de rizoma en cuyos nudos emergen nuevas estructuras vegetativas y reproductivas. Las hojas poseen peciolos gruesos de morfología triangular de aproximadamente 30 a 50 centímetros de largo. La base es aguda, con bordes lisos y ápice agudo. Exhibe una herradura culbinervia, con un nervio central con pisco. Las láminas son de morfología simple, latisífera, de aspectos lansiolados u ovadas. Presenta inflorescencia pedunculada, de tipo unbeliforme, de 2 a 15 flores, cepalos verdes, persistentes y pétalos amarillos. Las flores de limucariflava son de color amarillo, en forma de unbela, de 3 cépalos y 3 pétalos. Estambre de sellas numerosos, con carpelos entre 15 y 20 fusionados, con ovarios apocárpicos y de tipo superos. Limucariflava posee semillas numerosas, superficialmente descubiertas por bandas u fragmentos, que flotan sobre la superficie del agua, lo que facilita la dispersión de la semilla por hidrocoria.